Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy voy a hacer algo que me lleva pidiendo mucha gente desde hace tiempo, que juegue a Final Fantasy Freddy's. Y muy bien, comencemos. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues hoy me haré la primera noche de cada uno de los juegos. Luego en los próximos vídeos haré un vídeo solamente Final Fantasy 1, otro es solamente Final Fantasy 2, del 3 o del 4. Porque hay noches que cuesta más trabajo, obviamente. Sobretodo en las del 2, a partir de la noche 2 todo se complica. Y muy bien, comenzaré por Final Fantasy 1, que me va a molestar un poquito, tener que empezar de cero porque ya iba por la noche 4, y una vez llegué a la noche 5, bueno. Empecemos. Tengo que manarlo alto porque si no os oye. Nueva partida. Pues aquí el cartel del periódico. Bueno, el cartel, no el anuncio, que diga. A tener en cuenta de que, aunque os muestra la imagen, hasta donde se ve el galón de la esquina, no vais a poder hacer nada. Ay, espera que se ve un poco mal. Bueno, luego correjo esto de que se ve tan mal. Yo quito siempre la voz del tipo del teléfono. Esperad que voy a bajar un momento la persiana. Hay demasiada luz. Ah, bueno, no se ve mal por eso. Bueno, no sé por qué se ve así. Siento mucho que se vea así. A ver, voy a reajustar un poco la camareta. Desarrollate quién es ese. Eso de la cruz nunca lo había visto. Es una cosa de quién es la musiquilla esa. Bueno, mejor cierro porque estoy gastando batería. Ya sabéis que en Fanny San Freddy's 1 hay una maldita batería. ¡Ah! Me encanta hacer esto. El cartelito. Siguien aquí. Es que me he acostumbrado demasiado a las últimas noches en las que se mueven nada más empezar. Eso de... Eso de... Eso de esa Foxy. Es un misterio quién hace la musiquilla esa. Es un misterio. que agurrimiento no sé ni por qué miro a las cámaras, no se mueven son las 3 de la mañana, si fuera el 2 ya se habría movido Bonnie ahí se puede ver, en la cámara no se ve bien no sé por qué es, es que no sé qué le pasa a la cámara no está todo tan mal ahí lo podéis ver bien debe ser alguna función que tengo activada me he contado que ahora no sé qué el trípode ahora cuando termine la noche 1 de Final Fantasy 1 miraré a ver qué pasa con la cámara obviamente tendré que pausar el vídeo aquí se puede ver perfectamente que está ahí porque además el puntito este aquí se ve naranja y no rojo debe ser que tiene mucha luminosidad aquí no está aquí no está, aquí tampoco ni aquí no está aquí no, no, no. no, no es ahora할 día no, no, no está aquí, no, 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 no no A ver a dónde se ha ido, aquí, ahí se le puede ver el brazo. Siendo que se ha movido tanto la cámara es que estoy intentando recolocarla, un poquito más para arriba. La musiquilla de Foxy. Tengo que intentar descargar algo para grabar la pantalla del ordenador. Porque está claro que si no, no vamos a ninguna parte. Oh, se ha ido aquí. Está aquí. Ninguno de estos dos se ha movido, serán vagos. No, no está. Bueno, está aquí. Se ha ido. Se ve ahí una sombra rara, una silueta rara cuando está y enciende la luz. No, pero ahora, después de pasar con esta noche, miraré a ver, investigaré con la cámara que está. ¡Olé! Esta no me la hago hoy. Eso tenéslo claro. A ver, voy a buscar a la cámara. Muy bien, he conseguido solucionar el problema. Ahora se ve bien la parte de arriba. La parte de abajo se ve ahí un poquillo demasiado clara. Pero la parte de abajo no importa tanto que se vea muy clara. Muy bien. La noche 1 es Final Fantasy 2, que estoy harto de pasármela. Porque antes tenía la demo y solo está la noche 1. Estoy harto de la noche 1. En Final Fantasy 3 cortaré el vídeo porque no hay que hacer nada en esa noche. Lo pondré cuando me salga el minijuego. A ver, aquí tengo que usar el teclado. Recordar que Control es la luz. Aquí. Aquí también está la de la nariz de Freddy. Pero bueno, es que ni se... ¿Por qué mi no la esquema es tan temprano? Sé que no se van a mover hasta las 2 de la mañana. Sí, me hicieron los patrones del juego. De la primera noche. De Final Fantasy 2. Me hicieron los patrones de los animatrónicos. Son un patrón de movimiento y se mueven solamente a partir de las 2 de la mañana. O el que a partir de las 2 de la mañana se empieza a gastar la caja de música. Anda, como el que yo tengo. El peluche de Freddy. Que lo enseñé en otro vídeo. Si os dais cuenta... Papel tiene aquí... Bueno... Como... Unos palotes o de marionetas. Que luego cuando sale de la caja desaparecen. Los peluchillos. Si no os importa voy a cortar el vídeo... Hasta que se empiecen a mover. Muy bien, ya son las 2 de la mañana. Ya deberían empezar a moverse. Y también se empieza a gastar la caja de música. Pero si vienen aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué leches les pasa? Ok. Aquí se puede oír Amangly Se me ha agotado la caja de música Menos mal no ha salido de la caja Es que una Edsel no se le puede volver a meter Si ven aquí Serán vagos Si os doy cuenta En que se ha visto Un poster o un dibujo de Amangly Completo Estando sin romper Ah mira aquí aparecen los dibujos de Amangly Siendo destrozado Por los niños Pobre De hecho Amangly significa El mutilado Y si aquí Pero que les pasa esto No se mueven Como veo ya Intentar matarme Bueno Si no me intentan matar mejor Voy a ver un poco los viejos Aunque no se van a mover esta noche Los modelos de Freshworks Family Tainer No los de Funny Sanfres 1 Los de Funny Sanfres 1 Aparte que son posteriores a los Toys No son esos reparados Hay muchas diferencias En otro vídeo En otro vídeo lo explicaré Ah mira por fin se han movido estos dos Aquí está chica Y aquí debe estar Bonnie Ah no ¿Eh? ¿Cómo se ha llegado? ¿La leche se ha metido el Bonnie? Ah mira Nunca lo había visto en esta cámara Ah claro Me aprendí Me aprendí Los patrones de movimiento En la versión de móvil Aquí es diferente Se ha ido Vale No me gusta esa música No me da igual que esté aquí No puede entrar Por ahí Tiene que entrar por el conducto Vale Vale aquí también se ha movido Está aquí Ay joder Oh Este sí puede entrar por aquí Más carita Me quedaré frío Es que tarda mucho en irse Vale Lo siento Pero necesito Cargar la caja de música Es que es O Toy Freddy O Guapet Me cago en la Pero cuando he enterrado Se habrá ido el conducto Cómo no Vale Volveré a hacerla Pero esta cortaré Cuando ya se hayan movido No cuando Deban empezar a moverse Vale Se han empezado a mover En la caja de música Se habrá empezado a gastar En el momento Voy a bajar la presión Porque se puede dar la caja de más iluminado Ahora Te callas Que hace música Quédate ciego Estoy mirando la cámara Fijamente Vale Así la chica No puede entrar por aquí Eso os lo aviso Pero Seguramente luego se ve del conductor Cómo no Toy Bonnie está aquí Por suerte Freddy No se ha movido El descarado de Bonnie Es que pasa por la oficina Vamos Es que no puede ser más descarado Este chico sigue ahí Se ha ido Está aquí Y se meterá por aquí Vale Yo no sé Qué pasa Que cuando Freddy desaparece Ya no puedes Activar la cámara Vamos 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 Que me van a escoger Mascarita 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 Eso O que está viniendo Bonnie O que a tu chica se ha ido Espero que sea lo segundo Vamos 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 Que me van a escoger Se que si pongo las cámaras Luego las bajaré Y me saltará Vamos Es que lo tengo claro Voy a ver Si por haberme puesto la máscara Lo consigo Estoy poniendo a mojar las cámaras Solo las 5 de la mañana Están Pribón y de chica Esperando para meterse en los conductos Bueno ¿Cambias a las 7 de la mañana o qué te pasa? Sigue aquí Sigue aquí En estas cámaras No hay nadie Bueno Esto nos ha costado Dos intentos Pero lo hemos conseguido No me voy a hacer la noche Con esto se cargue Le doy a escape Ya nos vamos al primer juego De Fenestan Freeze Que no tiene lo de la nariz Lo de la nariz Lo de la nariz De Freddy que pita He llegado a la noche 5 He llegado a la noche 5 Bueno Nuevo juego Fastball Una atracción de terror Bla 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 No hay un guado nocturno Bla 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 Claro La cámara se ve blanco Y en la pantalla verde Cállate Cállate teléfono Hasta que no se quite el grano No puedo callar el teléfono Espera Qué hago Me acostumbré más A las últimas noches Aquí es Pintrap Y sale Si nos importa Parará el vídeo Hasta que Nos salga El puñetero minijuego Bueno Espera Voy a ver Si es cierto Eso del minijuego Oculto De Balloon Boy Se supone Que se activa Dándole aquí Ole Sé que te podías Sañar De este sitio Pero no sé cómo Bueno Nada Ah La salida ¿Qué? En serio Vuelve Vuelve a empezar la noche O sea Posible Bueno Ya que en esta noche No se ha cenado Podrá Podrá Preguntar Algunas dudas A ver ¿Por qué aquí está El garfio de Foxy? Si Según dicen Se lo encontraron En la cabeza Y está Puesto aquí ¿Por qué no ponen El garfio Con su cabeza? A ver ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me lo puede explicar? Que lo pongan En los comentarios Por favor ¿Y por qué han traído Los muñecos De platos Estos Que estaban En una cámara De Final Fantasy 2 No me acuerdo Ahora que cámara era Ole 6 de la mañana He colocado El tribo De Una En otra posición Ahora viene El minijuego Ahora que me doy cuenta Dicen encima Como un juego Moveros Os lo ponen Al empezar Ahí encima Del Del muñeco Como tenéis Como veros Esto es uno De los cuartos Tapiados Donde se guardaban Los exotrajes Muérete Muérete Hombre Morado Le doy ¿No era? Le A ver ¿Te sale eso o qué? Le había dado a parar el vídeo En vez de Escape De esto Eso que no es el mismo dispositivo Bueno Ahora Final Fantasy 4 Que Aquí es cuestión de oído Por eso Tengo el volumen Casi Bastante alto Si os doy cuenta Este es el único Final Fantasy 4 De ordenador En el que te mantiene La barra está abajo Y puedes cambiar De Pues cambiar de De cosas De programa ¿Ves? ¿Veis? Tiene la barrita Esta abierta Yo es que no jugué Mucho a este Aquí te deja Subir el volumen Mientras Aquí está Pues bueno Aquí también te dice Cómo moverte Un teléfono más pequeñito Se supone que tienes que ir Recorriendo cosas Buscando cosas que digas Te dice Todo lo que es Tienes que hacerlo Por un orden Las polichitas De los animatránicos A Al pobre Foxy Que le falta la cabeza Se queda llorando en el suelo El siguiente minijuego Sale al pasar Hasta la noche Aquí puedo regular El volumen ¿Dónde carajo? Se me ha ido la flecha La flecha Ahí está La flechita Pues bueno Aquí Para cerrar la puerta Esta es La flecha Para arriba Y la luz Es control Mira Aquí os explica Los controles Puedo seguir El vídeo Si es necesario Esperar un momento Muy bien Ya estoy Es que tenía Que mirar una cosa ¿Voy? Pero bueno Hoy no hay nada Es que el Friends and Friends 4 Se oye más bajo Simplemente para fastidiar Que no puedas oír Os aviso que En un rato Os desaparecerán A ver Si yo ilumino esta puerta Os desaparecerán Los cartelitos Diciendo Todo esto Leéis a la X Y se os quita todo Los cartelitos De click Para ir a esta puerta Click Como En los controles No sé Por qué miró detrás Y sé Que No van a seguir De momento No digo nada Voy a subir un poquito Más el volumen Tampoco es un volumen Aquí Si Foxy No tiene muchas posibilidades De salir Esta noche Son las dos M Son las dos M Bueno Voy a darle al X Para que desaparezca Para que desaparezca todo La verdad es que si le deseen A la X Desaparecen Todas Estas Absolutamente Todas Estas son las indicaciones Calabazas de Halloween ¿Qué es esto de estas fotos? Nunca me había fijado Y aquí Obviamente no puede faltar el ventilador Es un símbolo de Fanny Tom Cruise Para que es morado No oigo nada Uh Estaba ahí Nightmare Bonnie Dios Me cago en todo Nada Muy nifred Y aquí Recordad aquí A partir de las torta de la mañana Se os complica todo No oigo nada Pero alejado Por si acaso No oigo nada Vete ya A mi Freddy No oigo nada Pero alejaos No oigo nada Pero alejaos A ver Hacerlo Aunque Aunque no os lo diga O sea Alejaros Aunque no oiga nada Vamos a las 4M Ya Me doy demasiado A los mini Freddy's Ya ni aparecen Ponerme en los comentarios Algún programa Para Grabar la pantalla Del ordenador Porque Utilizar el Telefono con el trípode Que no va Que ya habéis visto Que se ve demasiado mal Uy Ahí estaba Ahí una chica Ni Freddy No oigo nada Bueno Voy a ir un poco atrás No oigo nada Pero alejaos Ole 6 AM ¿Y cómo es que se levanta Este griego Tan temprano? Porque En el 4 Se supone que Somos un niño ¿Cómo es que Se mueve ¿Cómo es que Se desperta Tan temprano? Aquí ya vamos a salir Aquí está El mini Fresh Bear Ya Miré el mini juego Y veo que Aquí también Están los restos De De Mangle De un polcho de Mangle O de lo que sea Cuando aquí Ni existía Que graciosillo El hermano Vaya no es otro día Vaya no es otro día Os lo dirá siempre Ahora El de Plus Aquí la luz Funciona igual Con el Control La voy a pillar Moviéndose Vamos a esperar Un poquito Aquí se trata De pillar La ley Espera ¿Dónde está la X? ¿Dónde le echas Hasta la X? Debería estar Aquí abajo Vale Lo tengo cerca Siempre al hombre Más de pronto Es que la última Dije que se acercara Y me dio un susto Ole Se puede ver Que la mano Atraviesa su pie Esta noche No la voy a hacer Cuando se cargue Me salgo Es cosa mía Esos juguetes No estaban antes Bueno Me salgo Pues bueno Eso ha sido todo por hoy Os dije que se lo iba a hacer La noche Uno de todos Los Fanny's and Freddy's Espero que os haya gustado Sobre todo Los que llevéis Varios vídeos Pidiéndome que suba Fanny's and Freddy's Y bueno Ponedme en los comentarios Algún programa Para grabar la pantalla Del ordenador A ver si alguno me vale Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Don't like Suscribíos Sobre todo Anonymous Crack Que hay muchos Ves dirme que suba Fanny's and Freddy's Pero no se suscribe Bueno Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós